Esta semana en Los Nicolaitas, el rector Raúl Cárdenas Navarro dio a conocer los programas de contención de gastos que tendrá la Universidad Michoacana para este año. En el estudio nos acompañó el doctor Marco Antonio Landavazos, coordinador de la investigación científica y nos cuenta sobre algunos de los retos. Por otra parte, la licenciatura en cirujano-dentista obtiene el nivel 1 de CIES. Esto y más aquí en Los Nicolaitas. Los Nicolaitas siempre una cariñosa bienvenida con carácter universitario. El rector de la Universidad Michoacana Raúl Cárdenas Navarro y el alcalde de Uruapan Víctor Manuel Manríquez González se reunieron para analizar la viabilidad de ampliar la presencia de la universidad. Uno de los principales compromisos de esta administración es privilegiar la calidad académica. Por su parte, el alcalde expresó su intención de ampliar la oferta educativa para brindar mejores oportunidades de desarrollo tanto a la juventud como a las empresas de la región. Enhorabuena por este encuentro entre el alcalde de Uruapan y el rector Nicolaita. En otro tema, esta semana en rueda de prensa, el rector Raúl Cárdenas Navarro dio a conocer el programa de contención de gastos de la Universidad Michoacana. Así lo dijo. A nosotros nos interesa mucho ser transparentes. Recibimos presupuesto que viene del gobierno federal y del gobierno estatal, pero que finalmente son fondos que vienen de los impuestos de los ciudadanos, de todos ustedes, de todos nosotros y tenemos la obligación de transparentar. En ese sentido, en este programa se presentan algunas medidas contundentes en términos de transparencia. También es importante reducir el costo de la operación de la universidad. Como ustedes saben, estamos enfrentando un déficit muy grave. Institucionalmente asumimos una deuda de 150 millones de pesos de la administración anterior, del año pasado y el presupuesto que se le acordó a la Universidad Michoacana por parte del Congreso del Estado, pues genera un déficit de mil millones con respecto a lo que había presupuestado originalmente el Consejo Universitario. Entonces, en términos generales, tenemos un déficit superior a los 150 millones de pesos que tenemos que enfrentar este año y para esto, pues hemos establecido algunas medidas para contener justamente el gasto, gastar menos y gastar de manera más eficiente, sin que con esto se vaya a poner en riesgo el funcionamiento y la eficiencia de la universidad. Decidimos quedarnos solamente con la plaza de funcionario, de rector y para no afectar la antigüedad, solamente tener una asignatura, una asignatura de tres, cuatro o cinco horas, dependiendo del programa educativo donde estemos ejerciendo nuestras actividades. Pero además, vimos que pues el salario que se estaba asignando al rector era un poco elevado, era elevado. Entonces, sobre eso asignamos, redujimos el 35% y además me queda, me quedo sin la posibilidad de tener el Sistema Nacional de Investigadores porque solamente tengo una materia y vamos, estoy haciendo la invitación también a mis funcionarios para que todos entremos a la misma condición. En términos generales, mi salario será de 91 mil 400 pesos, será público también. En términos generales, estamos haciendo una estimación de que podremos ahorrar aproximadamente 150 millones de pesos, que alcanzarán fácil para pagar una quincena o más. Es en esta misma rueda de prensa que acabamos de ver, donde asistió también Rodrigo Gómez Monge, él es el tesorero de la Casa de Hidalgo. Él enfatiza los ejes fundamentales y en los que consiste esta contención. Este programa que se presenta el día de hoy, que precisamente tiene tres ejes fundamentales, la contención, la transparencia y la disciplina del gasto. Este plan, como se los haremos llegar terminando esta rueda de prensa, básicamente tiene en su armado cuatro diferentes ejes. Uno que tiene que ver con la parte de servicios generales, otra que tiene que ver con los servicios personales, todo el personal que está en la Universidad Michoacana, otro que tiene que ver con viáticos y gastos de transportación y el último que no es más importante que los demás, sin embargo por el impacto y la transparencia que nuestro señor rector marca en su plan de trabajo, creo que es fundamental y que tiene que ver precisamente con la transparencia y rendición de cuentas. Por otra parte, el Honorable Consejo Universitario tiene abierta la convocatoria para postular a trabajadores en activo o jubilados de la Casa de Hidalgo, esto en las siguientes modalidades, docencia, investigación científica, promoción y gestión de la difusión de la cultura y las artes, defensa de los derechos humanos, del medio ambiente o las actividades en beneficio de la sociedad michoacana, así como la trayectoria destacada de trabajadores activos y manuales. Esta convocatoria cierra el próximo 13 de marzo. Esperamos a esos grandes universitarios que tenemos aquí en la Universidad Michoacana. Por otra parte, la licenciatura de odontología recibió el documento que la acredita como un programa de calidad educativa. Por otra parte, los comités interinstitucionales evalúan también la educación superior por parte de las CIES. Vayamos con esta nota. El programa de cirujano dentista de la Casa de Hidalgo se coloca como la única facultad en el Estado que oferta esta licenciatura con dos avales de calidad académica a nivel nacional. Durante la entrega del reconocimiento, el rector Raúl Cárdenas Navarro reconoció el trabajo realizado para alcanzar la acreditación de la licenciatura y mantener la calidad educativa de la Universidad Michoacana, que pese a las dificultades económicas que enfrenta, se encuentra dentro de las mejores instituciones de educación superior del país. Recalcó Cárdenas Navarro que debemos mantener la universidad abierta porque repercute en la calidad académica y en la imagen que estamos dando a la sociedad. Al recibir el reconocimiento del nivel 1 por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, CIES, por su calidad educativa, el director de la Facultad Nicolaita, Alejandro Larios Trujillo, destacó que con los reconocimientos obtenidos se convierte en la única facultad de odontología del Estado con acreditaciones ante el Consejo Nacional de Educación Odontológica y dos de CIES. Este nuevo reconocimiento da la posibilidad de acceder a estímulos financieros con mayor facilidad, formar parte del Padrón Nacional de Programas Educativos de Calidad, además de obtener reconocimiento social y prestigio institucional. La Casa de Hidalgo tiene sus cimientos en el pensar y hacer de nicolaitas que han forjado la tarea educativa y han dejado huella en la historia de Michoacán. En sus aulas se formaron eminentes mexicanos comprometidos con su pueblo y con su tiempo, como fue el caso del Dr. Ignacio Chávez Sánchez, un prominente médico cardiólogo y rector de su alma mater, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de 1920 a 1922 y de la Universidad Nacional Autónoma de México, de 1961 a 1966. Nacido un 31 de enero de 1897, es considerado como el padre de la cardiología en México. Fundó el Instituto Nacional de Cardiología que lleva su nombre. Ignacio Chávez estudió la preparatoria de medicina en el Colegio de San Nicolás Obispo, que en 1917 se convirtió en parte de la Escuela de Medicina de Morelia y se integró a la Universidad Michoacana. Hasta nuestros días, la Facultad de Medicina lleva su nombre, en honor a este ilustre nicolaita que dio parte de su vida a esta institución. Vamos a hacer esta pausa y yo le invito a que permanezca con nosotros. Tenemos más que ofrecerle del programa de la Universidad Michoacana. En el estudio se encuentra Fernando Jaramillo. con el titular de la Coordinación de la Investigación Científica, Marco Antonio Landavazos. Van a platicar sobre las expectativas y retos de esta coordinación. Vayamos con ellos. Así es, llegamos al momento de la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas, el programa que produce para todos ustedes nuestra máxima casa de estudios. Ya se encuentra en el estudio el doctor Marco Antonio Landavazo, quien recientemente fue nombrado coordinador de la Investigación Científica de la Universidad Michoacana de San Nicolaitas de Hidalgo. Bueno, le doy la más cordial bienvenida. Buenos días, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Al contrario, doctor, gracias por acompañarnos aquí en los Nicolaitas. Que nos comente cómo se siente ahora como coordinador de la Investigación Científica. ¿Qué compromiso asume como tal? Bueno, me siento muy contento. Es un honor en primer lugar, pero claro, también es una responsabilidad porque hay que impulsar, seguir impulsando las tareas de investigación, que es uno de los retos que tenemos como universidad y una de las indicaciones del señor rector. Entonces, vamos a seguir promoviendo la investigación científica, que es uno de los pilares de la universidad. Doctor, tal vez es corto el tiempo en el que se encuentra usted a cargo de la Coordinación de Investigación Científica, pero me gustaría que nos comentara cómo visualiza esta coordinación tan importante para la Universidad Michoacana. Mira, el rector ya ha establecido algunos ejes rectores del trabajo conjunto de la administración y vamos a basarnos en ellos, en la transparencia, la viabilidad presupuestal, la vinculación y el apoyo a las tareas sustantivas de la universidad. Entonces, vamos a trabajar, por un lado, en la vinculación como una de las vías para encontrar recursos, porque todos sabemos que la situación financiera de la universidad es muy complicada, pero la vinculación nos va a permitir seguir trayendo recursos como ya se ha venido haciendo. Vamos a impulsar esa tarea. Y por otro lado, pues las tareas sustantivas de la universidad, pues son primordiales. Entonces, una de ellas es la investigación y la coordinación, pues tiene como labor fundamental coordinar, impulsar, facilitar la labor de investigación que se ha venido realizando por nuestros investigadores. Entonces, la idea es profundizar esta tarea. Algo que es importante que conozca la gente y que nos gustaría que nos comentara, doctores, ¿en qué momento se citó la Universidad Michoacana como generadora de investigadores, como generadora de investigación, precisamente? Sí, la universidad ha venido desarrollando una tarea de investigación muy importante. En los últimos tiempos, en los últimos años, hemos tenido algunas dificultades, por ejemplo, en el número de investigadores nacionales del Sistema Nacional de Investigadores. Hemos tenido algunas caídas ahí. Hemos tenido algunas bajas. Y por otro lado, pues no ha habido nuevas contrataciones, como ha sido el caso de muchas otras universidades, que por esa vía han logrado aumentar el número de investigadores en el SNI. Entonces, tenemos que fortalecer esta tendencia de ampliar el número de profesores investigadores de nuestra universidad que estén en el Sistema Nacional de Investigadores, que es un indicador de calidad muy importante. Entonces, los trabajos que los profesores han venido realizando han sido muy importantes. Tenemos, además de los proyectos de la coordinación de la investigación científica, apoyados por la coordinación, tenemos muchos proyectos, más de 100 proyectos que desarrollan nuestros investigadores que han tenido financiamiento externo. Entonces, eso nos muestra que nuestro grupo, nuestro cuerpo de profesores investigadores es muy fuerte, pero desde luego, nuestro compromiso es aumentar el número de investigadores que hagan investigación que sea reconocida por organismos externos como el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y que, además, puedan participar en convocatorias de organismos externos a la universidad para, de esa manera, obtener recursos adicionales a los que cuenta la universidad en su presupuesto ordinario. es una tarea, es una tarea la que tenemos de seguir impulsando la investigación, que crezca el número de investigadores que estén desarrollando proyectos de investigación porque eso va a tener una serie de beneficios, por ejemplo, por citar solo un ejemplo, en el posgrado. Doctor, finalmente, que nos respondiera a lo que se ha vuelto muy interesante para la investigación de nuestra máxima casa de estudios, que es la generación de patentes. ¿Cómo visualiza usted el poder acceder más a las patentes que se están generando en la Universidad Michoacana con respecto a las investigaciones que se están otorgando? Bueno, ese es uno de las asignaturas pendientes. Tenemos muy pocas patentes en la universidad, entonces tenemos que seguir impulsándolas. En primer lugar, bueno, fortaleciendo la investigación. En la medida en que haya más investigación, más y mejor investigación, pues vamos a tener mayor número de patentes. Y por otro lado, vamos a trabajar también en tener una oficina, una instancia en la coordinación dedicada a apoyar el trabajo de patentes, facilitar los trámites, de tal manera que la universidad pueda aumentar el número de patentes. Es una asignatura muy importante que vamos a trabajar en ella. Doctor, el tiempo se nos acabó. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Los Nicolaitas. Esperemos tener la oportunidad de que nos visite y nos comente un poco más acerca de la investigación que se está generando en la Universidad Michoacana. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Ha sido un placer. Continuamos con más información aquí en Los Nicolaitas. ¡Gracias! La cita será en Ciudad Universitaria los días 13, 14 y 15 de marzo. Universidad Michoacana. Inspirando e innovando tu futuro. Decide ahora. El fin de semana concluyó el Diplomado Internacional en Línea Responsabilidad Social Universitaria, Ética y Desarrollo Sostenible. Esto repensando la labor docente realizado por Responsabilidad Social Universitaria en colaboración con la Unión de Responsabilidad Social Universitaria de Latinoamérica, Úrsula, el cual tuvo como participación a 50 universitarios de países de Sudamérica. Esto es lo que se refiere en tema de responsabilidad social. Transitando en otro tema, es del 13 al 15 de marzo que se realizará la vigésima séptima edición de la Expo Orienta. Esto con el lema de la Universidad Michoacana, inspirando e innovando tu futuro. ¿No sabes qué estudiar? Acércate y define tu futuro profesional a través de Expo Orienta 2019. La Universidad Michoacana será la sede que recibirá a miles de jóvenes quienes tendrán oportunidad de conocer la oferta académica de la Casa de Hidalgo y de diversas instituciones de educación superior de la entidad. La cita será en Ciudad Universitaria los días 13, 14 y 15 de marzo del presente año, de 9 a 15 horas, donde encontrarás módulos de información sobre programas educativos de licenciatura y posgrado, conferencias, talleres y muchas cosas más. Para mayores informes, puedes acudir a las instalaciones de la Coordinación de Responsabilidad Social y Formación Docente, ubicada en el edificio M, Planta Alta en el Campus Universitario, o comunicarte a los teléfonos 443-316-7387 y 322-3500, extensión 3005. Universidad Michoacana, inspirando e innovando tu futuro. ¡Decide ahora! Como parte de las tareas de la Coordinación de Responsabilidad Social y Formación Docente, se realizó la Jornada de Salud, donde se promovió la concientización del uso del preservativo. Esto es lo que ocurrió. Desde hace tres años que iniciaron las Jornadas de Salud por parte de la Coordinación de Responsabilidad Social y Formación Docente, han detectado que las principales problemáticas que afectan a los jóvenes son el estrés, la ansiedad, depresión y enfermedades de transmisión sexual. Con estas Jornadas de Salud, conmemorando el Día Internacional del Condón, se reunieron asociaciones civiles, sector salud del municipio y dependencias nicolaitas, con el objetivo de promover la salud física y mental de la comunidad nicolaita, enfatizando el uso del preservativo para prevenir enfermedades de transmisión sexual y el embarazo. Marcela del Toro Valencia, responsable de las Jornadas, mencionó que en la Coordinación aplican estudios de estilo de vida y de acuerdo a la problemática se les canaliza a los jóvenes para ser atendidos. Aplicamos un instrumento que podemos dar, un instrumento para detectar estilos de vida, ya sea saludables o no, entonces es anónimo, pero cuando detectamos inmediatamente que hay problemas o detectamos el embarazo u otro tipo de problemas, ¿qué hacemos? que analizamos para su atención a la Coordinación de Responsabilidad Social. Entonces ahí sí les pedimos que si podemos romper el anonimato, que nos den sus datos y ya sea que les llamemos para concertar cita o que ellas voluntariamente concerten cita. Pero como también nos apoya la Secretaría de Salubridad en el Estado, entonces también canalizamos al sector salud este tipo de problemática. Durante la presente jornada se realizaron pruebas de detección de VIH, donación de condones, así como chequeos generales para presión arterial, glucosa, peso y talla para valorar el estado de salud de los jóvenes nicolaitas. La Coordinadora de la Jornada de Psicoanálisis y Ciencia, Rocio Lisbeth Rodríguez, nos hace una invitación para que participen en este evento. Vayamos a ver de qué va. Buenos días, venimos a hacerle la cordial invitación para que participen en la Jornada de Psicoanálisis y Ciencia. Es una jornada nacional ya que nos visitan gente de otros estados como son Zacatecas, Ciudad de México y Veracruz. Ellos vienen aquí a Morelia a presentar una sociedad psicoanalítica de nombre Apertura para Otro Lacan. Apertura para Otro Lacan es una sociedad psicoanalítica que tiene 30 años de fundación y es una sociedad internacional. Su principal sede se encuentra en Buenos Aires y bueno, ahora esta sede se trasladó aquí a México desde el año pasado y vienen a presentarnos lo que es el trabajo del psicoanálisis dentro de esta sociedad. La principal temática es psicoanálisis y ciencia ya que se trabajará bajo el rechazo a la afirmación clásica que sostiene que el psicoanálisis no es una ciencia. Entonces la propuesta es trabajar los conceptos fundamentales tanto de Apertura como de la teoría lacaniana. Y la reunión es el día primero y dos de marzo de este año en el Centro Cultural Universitario de 12 de la tarde a 8 de la noche. Como parte del programa contaremos con un ciclo de conferencias magistrales, con las mesas de trabajo. También les hacemos la invitación para todos los que quieran participar con recepción de ponencias. La fecha límite es el día 18 de febrero, es decir el lunes, todavía tienen tiempo para poder mandar su resumen con una extensión de 500 a 800 palabras. Y toda la información la van a encontrar en la página del Facebook Jornada Nacional Psicoanalítica. También en el correo jpsicoanalítica arroba gmail.com y el número de teléfono es 44 35 66 58 39. Con la finalidad de crear un espacio para estudiantes e investigadores del planto marino, se realizará la vigésima primera reunión nacional de la Sociedad Mexicana de Plantología. Actualmente la convocatoria está para que usted participe, está abierta. La máxima Casa de Estudios del Estado, a través de la Facultad de Biología y el Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales, en conjunto con la Sociedad Mexicana de Plantología AC, externan la invitación a todas las personas interesadas a participar en la vigésima primera reunión nacional de la Sociedad Mexicana de Plantología AC, con el objetivo de crear un espacio para estudiantes e investigadores del planto marino a fin de transmitir y enriquecer sus conocimientos, mediante la presentación de conferencias magistrales, ponencias orales, carteles y cursos especializados. El evento se llevará a cabo en el Centro Cultural Universitario Nicolaita, del 29 de abril al 3 de mayo del presente año. Los interesados en participar como ponentes o asistentes podrán consultar las bases de la convocatoria a través de la página de la Facultad de Biología, bios.biología.umich.mx o bien en www.sonpac.org. Nuestras redes sociales siempre están abiertas y dispuestas para que nos escríbenos de sus comentarios. TV Nicolaita, YouTube, Facebook y Twitter, los esperamos con sus comentarios que siempre son puntualmente revisados. Yo soy Areri Sánchez, me despido, lo espero la próxima semana a nombre de este gran equipo. Hasta entonces. ¡Suscríbete!